¿Qué es la iniciativa de la ciudad? 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 Bueno, lo decíamos el otro día, ¿no? Yo creo que se ha convertido en una referencia turística de primer orden para Irún el evento del 10 Oyasonis. El 10 Oyasonis empezó de una manera muy limitada, vimos que tenía respuesta por parte de la ciudadanía y de los visitantes y yo creo que nos hemos empeñado en hacer del 10 Oyasonis ya un evento de importancia, aprovechando que hay mucha gente también de fuera que nos visita, sobre todo para hacer compras, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a aprovechar esta oportunidad que nos singulariza mucho en el conjunto de las ofertas, que hay muchas también, en todo lo que es el corredor de Ipuzkoa y de la parte del País Vasco francés. Y queremos que vamos a acertar, las previsiones meteorológicas son buenas, hay oferta para todo el mundo, para todas las familias, para venir con amigos, yo creo que es más variado que nunca, ocupa más espacio en la calle que nunca también y por lo tanto, pues haremos balance la semana que viene, pero estoy convencido de que, como digo, va a ser un éxito y es una apuesta en la que vamos a seguir empeñados. Pues cuantos más colaboremos, está el comerciante, está el hostelero, están los restauradores de la ciudad, va a venir bien también para la hotelería y, por lo tanto, como digo, vamos a seguir empeñados en hacer ofertas de este tipo que, como digo, nos hagan diferentes al resto de ofertas que se puedan producir en otras ciudades de nuestro entorno.